No hay más tiempo Bajo lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Aditivo como la tussie, tú siempre haciendo Solito en el jacuzzi, tú se lo haces bien Pa' ti demasiado cussie, tú sabes qué hacer Baby, cause you got my pussy en otro nivel No sé qué decir Cuando besas mi boca, me tienes así Desesperada y loca, no entiendo por qué No me quites la ropa, si te dije que Muero cuando me toca Perdí en tu carrera, voy acelerando No existen las horas cuando estamos al mando Si no estoy contigo, te estoy extrañando Pierdo mi cabeza, me estoy maquinando Y es que tú me tienes así Estoy confundida por ti Me tienes loca, baby Me tienes loca No hay más tiempo No hay más tiempo Bajo lento Cuando estoy cerca de ti Cerquita 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 de ti Cuando estoy cerca de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti Cerquita de ti